El chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, sean profesores o alumnos. Para crear un nuevo chat, vamos a activar la edición y buscamos en la caja Agregar Actividad Chat En este formulario, tienes que completar los siguientes campos. El nombre de la sala, que es el nombre que le vamos a dar al chat. Por ejemplo, Tutorías. El texto introductorio, que será una descripción que aparecerá en la página de acceso al chat, debajo del enlace de la sala. Puedes especificar, por ejemplo, cuál será la temática de la sala del chat. Dudas, por ejemplo, del tema 1. En la próxima cita, establecemos la fecha y la hora de la primera sesión formal de esta sala. La cita aparecerá automáticamente en el bloque de eventos próximos cuando se acerque el plazo establecido y en el calendario. Por ejemplo, el día 19 de diciembre. En el campo repetir las sesiones, controlaremos la periodicidad de las sesiones y la publicación de las citas. Las cuatro opciones posibles son no publicar horas de chat. Esta opción la puedes utilizar siempre que no quieras programar un chat en una hora específica. Deberás usar esta opción para indicar a los estudiantes que la sala de chat está disponible en cualquier momento. La opción sin repeticiones, publicar solo la hora especificada, se publicará solo la fecha y horas seleccionadas en próxima cita. La fecha y la hora se mostrarán en el calendario del curso. Por ejemplo, esta opción se puede usar para programar tutorías. A la misma hora todos los días, la sala estará disponible todos los días a la misma hora. Y por último, a la misma hora todas las semanas, en este caso la sala estará disponible el mismo día de la semana a la misma hora que se indicó en próxima cita. Por ejemplo, una hora a la semana para atender las consultas de nuestros alumnos. En la opción guardar sesiones pasadas, las conversaciones mantenidas en la sala de chat siempre se graban de forma predeterminada. Este parámetro determina durante cuánto tiempo se guarda en el sistema ese registro de cada conversación. Todos pueden ver las sesiones pasadas. Se puede permitir que los estudiantes tengan acceso a las conversaciones. Esto es recomendable siempre que usemos el chat para tutorías, ya que de este modo podrían leer las conversaciones los alumnos que no han podido asistir a la tutoría. Una vez que hemos configurado el chat, guardamos los cambios y regresamos al curso. Cuando accedemos a la actividad chat, se muestra una pantalla en la que se ve la introducción al chat junto con las fechas y las horas programadas. Se encuentran también dos enlaces que te permitirán elegir entre dos apariencias de trabajo con el chat. Entrar a la sala, que es la apariencia clásica de la sala de chat en Moodle, y usar una interfaz más accesible que se accede a la sala de chat con una interfaz más sencilla, más rápida pero menos parecida a la que estamos acostumbrados. Cuando haya habido sesiones anteriores de chat en esa sala, y siempre que la configuración que le diste al chat lo permita, será posible leer su contenido desde el enlace Ver las sesiones anteriores. Esto mostrará un listado de sesiones anteriores de chat y se podrá acceder a cada una de estas sesiones.